Esta edición de talentos Movistar Universitarios está casi llegando a su final. El pasado sábado 10 de septiembre se realizó en uno de los auditorios de la UNAM Managua la competencia de semifinales. Este fue el momento de la verdad, donde los participantes demostraron que merecían ese lugar en la lista de finalistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues eso fue una decisión también de los jueces. Tomé el criterio que ellos me habían decidido, que mi voz estaba perfecta para otro tipo de género como es el que acabo de presentar. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo crees que te fue? Pues muy nueva la experiencia. La verdad que es la primera vez que participo en Talentos Movistar y excelente la verdad. La opinión de los jueces fue maravillosa. ¿Qué tremenda voz? ¿Qué buena interpretación la que hemos presentado? Pues yo te invito a seguir adelante y tal vez trabajar el tema del producto final, que todavía está pendiente ahí algo que tiene que ver con que no solamente es tu voz, sino también el acompañamiento, la variación. Contanos, ¿qué tal la experiencia de participar en Talentos Movistar? Bueno, mi experiencia ha sido maravillosa con los comentarios de los jueces y pues la verdad ya había participado en otra época en Talentos Movistar, que es de secundaria, pero ahora estoy en otro nivel, en universitaria. Si quedas en la final, ¿cómo vas a prepararte para la final? Pues me prepararía muy bien con una canción adecuada a mi voz y a darle. Porque siempre esa canción fue cantada por dos acompañados de guitarra, entonces ustedes han enriquecido el arreglo y muy bien montado desde el punto de vista de los instrumentos y de las voces, pero la sugerencia es que ustedes hagan dos voces, no al unir solo. Cuéntenos, ¿qué tal la experiencia de participar en Talentos Movistar? La experiencia de participar para nosotros, primeramente, gracias a Dios, porque estamos perteneciendo a estos talentos Movistar y pues la verdad que Movistar nos da una pauta a los jóvenes para demostrar su talento musical que ellos tienen y pues nosotros agradecidos con ellos porque estamos demostrando nuestro talento musical. ¿Qué tal se siente estar en el escenario, escuchar aplausos, escuchar un jurado calificado que te da consejos que seguir? Es eufórico y emocionante, a la vez gratificante, escuchar los consejos a seguir para ir mejorando día a día y pasar a la siguiente ronda. Recreaste muy bien esto, este género te queda bien, tú lo dominas muy bien, solamente continúa y vamos, felicidades. Sí, realmente es la primera vez, una experiencia extraordinaria. Yo sabía, anteriormente había escuchado de la competencia, pero no me había animado, no había tenido el coraje, el valor de hacerlo. Yo en mi comarca, yo soy de una comarca de la zona del departamento de Huaco, yo siempre en mi casa yo cantaba y la gente ahí me decía, oye, que tal loco, pero yo tenía ese ánimo, pero a la misma vez tenía nervio de participar en un concurso, pero alguien me dijo, oye, ve a cantar, prueba, comprobar no se pierde nada y bueno, aquí estoy, gracias a Dios, todo excelente. ¿Qué se sintió de estar sobre el escenario y escuchar todo ese aplauso? Bárbaro, yo creo que comprendo mucho, artistas hoy en día, que lo mejor es el aplauso del público, que el público se sienta en ambiente con lo que uno está interpretando. Para mí, yo con haber escuchado el aplauso del público, esos gritos, para mí es bastante, bastante. Muy linda voz, bella sonido y gran interpretación. Felicidades y adiós. Bueno, yo he participado en Talentos Mogistar desde que estoy en secundaria, o sea, ya el jurado me ha visto venir creciendo, pues, y es una experiencia bastante buena, porque podemos darnos cuenta de que en Nicaragua tenemos jóvenes talentosos. Cada año la labor de escoger de entre tanto talento se hace más duro, por eso, se debe tomar en cuenta todos los detalles que puedan hacer una diferencia a la hora del conteo. Bueno, los participantes en esta semifinal de diferentes universidades que están de todo el país de Nicaragua, en este caso, pues, la calidad que se ve en los cantantes solistas es muy excelente, ¿verdad?, tanto, y los grupos musicales en este caso, y vamos a ver cómo nos va ahorita para la semifinal, yo sé que son muy buenos y vamos a tener una final muy especial y muy buena en este caso. ¿Verdad?, entonces, pues, nosotros, pues, felicitamos a todas las universidades por hacer un aporte con sus estudiantes. En este caso, ¿verdad?, Talentos Mogistar siempre promoviendo a cada uno de estos alumnos, a estos jóvenes y a estos grupos musicales que existen en cada una de las universidades del país. Grupo Musical Los Únicos. Con una larga y cansada jornada, pero valió la pena. Ahí están los participantes que ganaron su pase a la gran final de Talentos Movistar Universitarios, que será este domingo, 2 de septiembre, en el Hotel Holiday Inn.